¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para derecha 2, 50, derecha 2 y 50, y abrimos para derecha 2 menos, no ciñas, en izquierda 2 más, y en derecha 2, no ciñas, 50, no ciñas, y derecha 3 más largo, 30, 25, izquierda 2 más, se cierra 2, izquierda 2 más, 2 más, se cierra 2, en rasante 3 más, por medio, 25, y bota mucho, frenamos bastante derecha 2 largo, 10 y 50, y frenamos poco izquierda 2, 25, y otra, izquierda 2, 50, izquierda 3 más, en derecha 3 más, y 50, y frenamos bastante, en izquierda 3 más ahora, en derecha 2 menos, derecha 2 menos, en izquierda 4 más, y 50, rasante 3, para izquierda 3 menos, 25, y derecha 2 largo, 10, para izquierda 2, rasas falto, izquierda 2, rasas falto, y 50, derecha 5, 100, derecha 5, 100, aquí cheira algo raro, cuidado güey, eh, derecha 5, 100, y otra derecha 5, 100, y atención, chicán derecha 2 menos, atención, chicán derecha 2 menos, 75, ahí vais a parcao, que cheiraba, frenamos bastante, para derecha 3, 25, izquierda 2 largo, 10, 75, derecha 4 más, 100, a fondo, sin dudar, 4 más, 100, a fondo, sin dudar, izquierda 5, 75, a fondo, y sin dudar, y frenamos mucho, derecha 2 menos, largo 10, frenamos mucho, derecha 2 menos, largo 10, izquierda 2 largo, 10, y 50, y ojo, cruce, pasamos a tierra, y frenamos bastante, izquierda 3 menos, y roto, muy roto, 25, frenamos bastante, 2 menos, no ciñas, 2 menos, no ciñas, 25, derecha 3 más, 25, y sigue, y sigue, frenamos mucho, cruce, derecha 1, 50, derecha 1 y 50, rasante por medio y salta, rasante por medio y salta, izquierda 2, 25, y derecha 2 menos, largo 20, 2 menos, largo 20, súper seguida de cruce, izquierda 2 menos, izquierda 2 menos, ahora, para derecha, 5, 75, a fondo todo, izquierda 3 más, más, 100, y atención, chicán, derecha 2 menos, 50, atención, chicán, 2 menos y 50, derecha, 5, 50, derecha, 5, 50, frenamos bastante, derecha 3 menos, ras, 25, izquierda 3 más, 100, 3 más, 100, ahora, frenamos bastante, izquierda 2 largo, 20, y sigue con derecha 3, sigue con derecha 3, se cierra 2 más, ras, y 50, y derecha 3, 50, y rasante 4 más, y por medio, en rasante 3 más, por izquierda, y frenamos bastante para cruce 2, derecha 2 menos, cruce, derecha 2 menos, derecha 3 más, por izquierda 3 más, 25, y derecha 3 más, se cierra 2, se cierra 2, en izquierda 2 largo, 10, y 25, y derecha 2, en izquierda 2, sigue con cruce, tierra, derecha 2 menos, no ciñas, no ciñas, y 100 vistos, izquierda 2, largo 30, se cierra poco, y derecha 2, 25, derecha 2, 25, izquierda 3, ras, 50, y derecha 3, en izquierda 4 más, ras, largo 10, y 75 vistos, y frenamos bastante para derecha 2, largo 10, allí al final, derecha 2, largo 10, y 50, y frenamos poco para izquierda, 2 más, se abre a 3 más, izquierda 2 más, se abre a 3 más, y 100 vistos, y 100 vistos, y en señal, derecha 3 más, bota, no hay señal, ahora derecha 3 más, bota, para izquierda, para izquierda 3, graba 50, 3 graba y 50, y frenamos poco para izquierda, 2 más, largo 10, 2 más, largo 10, en derecha 2, en derecha 2, para izquierda 3 más, 75 vistos, y en carballo izquierda, 3 más, 75, y sigue con derecha, 4 más, 100 vistos, derecha 4 más, 100 vistos, y en señal, frenamos poco para derecha, 3 más, más, y 50, y anticipa la frenada para, atención, Chicán, 2 menos, derecha 3, y anticipa la frenada para Chicán, 2 menos, Chicán, 2 menos, 25, derecha 2 más, 50, izquierda 3 más, largo 10, 3 más, largo 10, y 25, y entramos en graba, izquierda 3 más, ras, izquierda 3 más, ras, en derecha 3 más, 75, y frenamos bastante antes de rasante, izquierda 2 menos, 2 menos, 100 vistos, y frenamos mucho, derecha 2, 25, frenamos mucho, derecha 2, 25, izquierda 3 más, izquierda 2 más, izquierda 2 más, en derecha 2 más, largo 10, no ciñas, 50, y abrimos para el cruce, derecha 2 menos, asfalto, 25, 2 menos asfalto, y 25, no ciñas, eh, derecha 3 más, ras, 3 más ras ahora, en izquierda 3 más, largo 40, y se cierra 2 más en camino, 25, izquierda 4, largo 20, se cierra en carballo a 3 más, y 50, y derecha 3 más, derecha 3 más, en izquierda 4, 100, en izquierda 4, 100, y atención Chicán, atención Chicán, izquierda 2 menos, 50, pinchamos otra vez desde el lado derecho, eh, pinchamos de aquí, ves, a misma roda, venga, abrirse, cruce izquierda 2 menos, 2 menos, no pasa nada, venga, ya lo fichemos antes, así que, derecha 2 más, 100, va peor, va peor, derecha 2 más, 100, vamos, para derecha esa jarra, y frenamos poco, y nos abrimos para derecha, 3 menos, derecha 3 menos, 3 menos, 25, sí, está, está se desfaciendo toda, venga, y rasante, fondo 50, y frenamos bastante, derecha 2 más, se cierra 2, se cierra 2, puta mala suerte, coño, izquierda 3 largo, 10, 100 en meta, izquierda 3 largo, 10, 100 en meta, 100 en meta, cuidado ahora, eh, frenamos bastante, vale, vale, bien, bien, 700,